¿Por qué Hawkeye es un asombroso héroe? Porque se ha sabido comportar a la altura de estar en un equipo donde son contados los integrantes que no tienen alguna super habilidad, haciendo lo que se tenga que hacer en cada misión como vengador, así sea el asumir temporalmente la identidad de otro héroe. Principalmente para que el equipo de los vengadores no se quede sin potencia de fuego suficiente, como cuando asumió el alias de Boliath o Ronin o incluso el Capitán América cuando Tony Stark se lo pidió, ayudando incluso a todos sus amigos que requieran ayuda, así como civiles, como cuando entró en conflicto con varios criminales para evitar que muchas familias fueran desalojadas de un edificio que era su hogar, ofreciéndole incluso a estos mafiosos en comprar aquella estructura, sin contar que siempre regresa a la acción, así tenga que pasar semanas o meses en el hospital, o la luz de su propia vida sea apagada, como cuando fue contrabebido por la bruja Escarlata en dos ocasiones, vaya dato, ¿no crees? Gracias.